Y eso va Música 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 Y esto va para todos los primos Que son de la familia López Allá en las minas peras Báinale paisano Mientras yo chienza yo Si tiene lluvia Ya ya no vayó Ushi o ni nacai Takishishika yo Mientras yo chienza yo REA DE 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 LEGEMOS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!